Pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y yo me siento pues agradecida con el doctor, simplemente agradecida, primero porque creo que es esta fuerza y este motor que ha generado que en la Casa de la Cultura se retoque, entonces es la tercera ocasión que impulsamos algo en la Casa de la Cultura y que aspiramos que haya una versión institucional, entonces primeramente agradecerle la provocación, la inspiración por ir impulsando estos temas en este espacio y también agradecerle que se haya dado el tiempo, que nos esté regalando su tiempo de estar aquí con nosotras y nosotros esta tarde y estar como muy emocionadas de empezar lo que será una jornada, estamos empezando hoy con la práctica que va a ir a el doctor Nemercio, que hemos estado informando los resultados del Coloquio Nacional, como queremos llamar los horizontes en su identidad y 2020 y también estaremos de aquí, empezamos hoy y todos los viernes de octubre y noviembre que haremos sus videoactualidades. La siguiente, viernes 27, vamos a tener al doctor Sergio, que es un musicólogo que desarrolló un proyecto musical entre la costa guajateña y un país africano, es un intercambio muy interesante. Después tendremos a la licenciada Andrea Guadalupe, que ella pertenece al Instituto de Liberales Simón de Guadalupe y ellas han acompañado un proceso igual de empoderamiento de mujeres negras de Guerrero en Oaxaca y tendremos la producción de una película que registra lo que es la danza de los diablos en Oaxaca y basadas en esa danza ha habido dos expresiones, una es de danza contemporánea que la está proponiendo la maestra Laura Vera y la otra son unas mujeres nacidas o originarias de Collantes que están retomando esta danza con un grupo de mujeres, además de dos danzas mexicanas. Entonces les agradecemos que estén aquí y les invitamos a que se sumen a esta jornada. Y bueno, voy a presentar al doctor Menecio y a quedarte la palabra en un ratito pequeño. Entonces quiero compartirles que el doctor Menecio es antropólogo, nacido en Argentina y civilizado en la mexicanidad desde 1976. A él cuenta con varios filos y artículos en su trayectoria, entre ellos se destacan en coautoría con Estefano Varese, el pensamiento indígena contemporáneo en América Latina del año de 1981 y experiencias organizativas indígenas en América Latina. Con Guillermo Bonfim Batalla, las identidades prohibidas, situación y proyectos de los pueblos indios en América Latina en 1980. Controlando en mil territorios violados, indios, medio ambiente y desarrollo en América Latina en 1995. Con Edith Zompié, la población indígena actual en América Latina, la problemática indígena contemporánea y la cuestión regional en América Latina. Con Bárbara Torres, Importancia de la Conservación de la Diversidad Biológica y Cultural para el Manejo Integrado de los Recursos. En solitario, ha publicado los libros, Opresión en la Argentina, el caso Mataco, Dismos de Tehuajuté, de lo regional a la globalización, o Apuntes para Pensar qué Hacer. Además de artículos, ensayos, entre otros estudios publicados, de los cuales se destacan Organizaciones Políticas Contemporales de los Pueblos Indios de América, Desarrollo para Quién, Pueblos Indios, Globalización y Desarrollo y Avances en la encuesta piloto de la población negra en la cuesta chica o joven. Y últimamente, participa en el libro Cepa Vida a Manera de Píodo, Pueblos Indígenas Amazónicos, Apuntes para una Otropía de Historia. También es firmante de la Declaración de Barbados, de la Declaración de San José sobre el Oxidio y el Desarrollo en América Latina, y del Coro de Lula, Movimientos Populares Indo-Africanos en América Latina y del Caribe. Participa en proyectos pioneros como el de Marandú, Información a Líderes Indígenas del Paraguay, el Programa de Formación Profesional de los Lingüistas en Páscoa de Michoacán, y el propio Programa Universitario de México Nación Multicultural de la UNAM, del cual es representante en Oaxaca. Testigo de la entrada de los pueblos indios en las Naciones Unidas en Gilebra en 1976 en el sistema de la OEA, impartió clases en el Instituto Real de Etnología en Copenhague y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Participó en organizaciones no gubernamentales como el Grupo Internacional de Trabajo de Casos Indígenas y el Centro Antropológico de Documentación de América Latina, así como de las instituciones gubernamentales, Instituto Nacional Indigenista y la Procuraduría Agraria. En la actualidad, desarrolla tareas conducentes a documentar y analizar los impactos costoambientales de megaproyectos en zonas indígenas y negras de América Latina y está involucrado en el proceso de reconocimiento constitucional de la población negra de América Latina. Bienvenido, doctor Memesio, y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Marta. Yo, en ese sentido, quiero agradecer... Perdón, ¿eh? Voy a volver el micrófono para que me damos un poquito más cerca, por favor. Gracias. Bueno, agradezco la invitación de la Casa de la Cultura y en especial a Marta Paricio, gran entusiasta. Me da gusto de que la Casa de la Cultura trate de hacer año con año mantener el tema. Es un tema difícil. Y no solamente difícil, sino que tiene... Su dificultad radica en... Primero, en México no hay negros. Punto. En México nadie es racista. ¿No? No hay discriminación. ¿No? Entonces, tocar un tema como este es una cuestión espinosa. ¿Por qué nos lleva a pensar o repensar lo que creíamos muy asentado? ¿Y qué implica esto? ¿No? Entonces, Marta planteó de que hablara sobre los resultados de un coloquio, que es ese que están viendo ahí. Y el hecho está de cómo llegamos a ese coloquio y por qué. Los procesos de reconocimiento constitucional de cualquier grupo. Por un lado, pasan por una cuestión estadística. De saber quiénes son, dónde están, cómo viven y poder definirlo como grupo. Y la otra es lograr estructuras legislativas y normativas, que entonces estos grupos, al ser reconocidos por las estructuras del Estado, sean parte de las estructuras presupuestales nacionales. La población negra de México es una población invisible. No existen las estadísticas, no hay legislación. Por lo tanto, no hay los manuales de operación de las estructuras, pues no los contemplan. Entonces son marginales, pero marginales, o sea, son invisibles en todo el sentido de la palabra. Aunque están ahí. Y ese ahí es en todo el país. En Oaxaca se tiende a decir, ah, no, si la población negra es la costa chica. Y se acabó. No, no es cierto. Hay más de 170 municipios que tienen presencia de población negra en Oaxaca. Entonces, pero ubicamos regionalmente así como un gran núcleo. Es cierto que es un gran núcleo, pero no es el único. Ahora, este coloquio llegamos porque, después de una larga discusión con el Inegi de varios años, donde el Inegi planteaba, primero, digamos, hasta el año 2010-11, ¿Por qué no se contabiliza la población de los pueblos negros de México? ¿Por qué no se puede? Y esa era la respuesta, más respuesta, así, contundente. Rescusión en términos, digamos, de reuniones más o menos privadas con el Inegi y en reuniones públicas. Básicamente, dos de ellas que fueron muy importantes, una sobre demografía indígena que se hizo en Pachuca en el año 2009 y otra, o sea, como continuación de esa, en San Cristóbal de las Casas en 2011. Y el no se puede, también, había habido una cuestión en Oaxaca con el Inegi donde, a partir de una reunión que hubo en Coajinicuilapa al principio de 2009 y que ya se venía el censo del 2010, hubo una reunión para que el tema se incluyera en el censo. Y entonces, como arregañadientes, pero había mucha presión social, el Inegi dice, vamos a hacer una prueba. Y dieron a las organizaciones regionales que les dijeran dónde podían hacer la prueba, les dijeron qué lugares. Y, a su vez, las organizaciones regionales plantearon que no se utilizara el término afrodescendiente ni afromexicano porque la gente no entendía. Pues, el delegado del Inegi en Oaxaca, ¿qué hizo en ese momento? Fue a estas localidades. Pero, como fue la pregunta, ¿usted es afrodescendiente? ¿Y eso qué es? ¿Usted es afromexicano? Sí, soy mexicano. Punto. Y, en función de eso, hace un reporte a nivel de la estructura central de Inegi diciendo que realmente no hay manera de poder, que la gente no se identifica con estos locales y, por lo tanto, no hay otra manera de identificarlos. Entonces, queda fuera del censo del 2010. Cuando las organizaciones le reclaman de que fui a las localidades que ustedes me dijeron y lo que dice la gente, sí, pero fuiste a preguntar una cosa que te dijimos que no había que preguntar. Entonces, hace una declaración en el periódico Imparcial el cual dice la culpa de que no haya resultado es de las organizaciones. Es decir, como buen, buen no, mal, funcionario público, digamos, servidor público, se quita encima la responsabilidad de lo que hizo mal en función de culpabilizar al culpable. Bastante normal. Entonces, quedó fuera el asunto. Entonces, frente a ese no se puede, no se puede, decimos, no, como que no se puede, sí se puede. Entonces, lo que se hizo con las organizaciones regionales, se capacitaron 180 jóvenes y se fue a hacer un, levantar información, demostrando si se puede. con ese sí se puede. Se hace una presentación de esto, una presentación además, en prensa. En ese momento estaba el doctor Soto, el Soho, como encargado del INEGI, y al día siguiente él va a la UNAM a una reunión. Saliendo de la UNAM, uno de los periodistas que había estado en la reunión de presentación de estos resultados, de que demostraban que sí se podía lo que decían que no, el periodista se lo plantea. Entonces, Soto dice, ah, no, pero nosotros estamos dispuestos a discutir y a resolver el problema y ver cómo es. Y entonces, sobre eso, en función de la red por el reconocimiento constitucional de los pueblos negros de México, se le mandó una carta a Soho, bueno, nosotros estamos dispuestos a discutir. Usted dijo esto, tomamos tu palabra, se mandó Plana Mayor de la INEGI a una reunión en Pinotepa Nacional. Y ahí empezó toda una serie de discusiones. A lo largo de estas discusiones se planteaba de que las autodenominaciones eran fundamentales, que la población negra de México y los pueblos negros de México se reconocen con autodenominaciones en distintas partes del país de manera distinta y que esas debían ser respetadas. Ahí hubo muchos o muchas intervenciones de interpretaciones y una de ellas es así, tan bueno, fácil. Por un lado, México firma la declaración del Urban donde se habla de los afrodescendientes. Pero nunca fue tomado en términos qué significaba afrodescendiente. No se definió. ¿Y ahora qué ocurre? Si yo lo tengo que tomar en términos serios, los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra en este momento son afrodescendientes. ¿Por qué? Porque la estructura básica, el Homo sapiens salió de África, se acabó. O sea, todos somos afrodescendientes. Entonces, es una palabra muy bonita, muy grandota, etcétera, pero que realmente no me sirve para operar. Pero esa fue una de las corrientes, digamos. La otra fue, ah no, afromexicanos, a fuerza. Y cuando la gente se le pregunta afromexicano, dicen, sí, soy mexicano, pero eso de afro, y eso de afrodisíaco, hay por ahí una anécdota muy linda, que la verdad, afromexicano, si es afrodisíaco, yo no sé nada, yo no me meto en eso, mexicano sí soy, no era una mujer mexicana, sí soy, y hasta ahí. Entonces, hay un problema de definiciones y hay un problema de tratar de obtener información más o menos confiable en el proceso de recolección de datos. Lo incluye el INEGI. ya no fue un encuesta intercensal, sino fue un muestreo. En el muestreo sale de lo que no se podía contar, sí se puede contar y salieron 1.400.000. salió esto en el momento que se tuvieron, antes de plantear el censo como tal, o sea, no, perdón, no me equivoco, no es censo, sino que fue la muestra sensal. En la parte de la estructura piloto, hace pruebas el INEGI. ¿Y qué ocurre en ese momento? Con las pruebas va alguien que levanta la cédula sensal de pruebas y hay un observador al lado que ve si la pregunta es entendida, no es entendida, la actitud del propio... o sea, es un observador mudo pero que registra qué es lo que pasa y estos observadores mudos en el registro que hacen al INEGI y en el informe de INEGI de las cuentas piloto y ahí se puede encontrar, puede entrar cualquiera a verlos, creo que si no me equivoco en la página 64, ¿está? Dice la gente no entiende, tal cual, o sea, no es que alguien lo mencionó, no entiende, pese a esto, viene la encuesta y ¿qué utiliza? Afrodescendiente, afromexicano y entonces ya le agregaron negro, moreno, así como que, bueno, ahora, por supuesto que mucha gente ni entendió o no solamente no se reconoció como parte de los pueblos negros de México, es decir, un máscogo es máscogo y tengo que preguntarle, ¿qué es máscogo? Sí, y ya, ¿no? Entonces, hay problemas en términos del entendimiento de lo que hace y la metodología que establece el INEGI para acercarse a la población y ver la diversidad. Entonces, vamos a tocar esto ya un poquito más adelante, en términos que son problemas metodológicos y hay varias versiones. Cuando salen estos resultados, vi a la red, se hizo una carta muy bonita diciéndole que se agradecía al INEGI que hayan incluido la estima que fue discriminatoria. Era inclusiva porque era la primera vez que aparecía en alguna estructura de estadística nacional los pueblos negros de México. Pero era discriminatoria porque la manera de preguntar dejaba mucha gente del lado que no entendía, que no se asumía. Por supuesto que INEGI se enojó mucho, pero bueno, es un problema. Y a partir de ahí se hizo el planteo de que había una falta de respeto por las autodenominaciones que tenían los pueblos. Entonces, ¿qué hacer con esto? Pues, armamos una reunión nacional que es el coloquio, convocando a la gente de distintos grupos de distintas partes del país que vinieron a opinar cómo querían llamarse. Por eso el nombre es así, ¿cómo queremos llamarnos? Horizonte Senso INEGI 2020, antes de que prepararan la cédula. se hace la reunión que fue en abril y se sacó un catálogo. Pero antes de llegar al catálogo, es decir, en esta reunión hubo unos 70 participantes. Fueron dos días. Esta fue la introducción, digamos, que hace Delval planteando el problema. la doctora Leticia Bonifazza Alfonso y esta fue una conferencia magistral de inauguración y fue elegida a propósito. ¿Por qué? Porque esta jurista promovió un estudio al interior de las resoluciones de la Corte. ella trabaja en la Corte pero al interior de las resoluciones de la Corte hizo un estudio que es importantísimo porque en función de las resoluciones de la Corte queda la conclusión de que deben ser respetadas todas las autodenominaciones que existen en el país. y que es anticonstitucional no tomarlas en cuenta. Entonces esto adquiere ya un valor no es como yo me quiero llamar sino que adquiere un valor jurídico legal que nadie cumple. Digo nadie cumple y también la Corte no es una cosa que no ha difundido lo suficiente como para que todo el mundo lo pueda usar. Bueno. Pero la idea casualmente de contar con este instrumento jurídico que todos desconocíamos la exposición que hizo esta mujer es maravillosa y que bueno ustedes pueden consultarla hay un canal en Youtube que tiene al final está que tiene el programa universitario y donde está todo lo que ocurrió en ese coloquio todos los participantes más todas las opiniones de la gente que estuvo que no fue ponente pero eran participantes de hecho de estar y opinaron y dijeron tratando de conservar y esto lo hemos tomado ya como principio si es posible firmarse filmas y no grabar absolutamente todas las reuniones y volcar todas las opiniones no solamente decir aquel que habla sino de la gente que va y opina y que dice porque muchas veces contradicen a los ponentes pero eso queda con las memorias generalmente se olvida solamente está lo que dijo el ponente no perdón la gente también participa y dice cosas entonces a partir de ahí esto se grabó completo y tal cual se puso en orden y lo pueden consultar y lo pueden escuchar y lo pueden ver entonces este planteo de la la fuerza legal que tiene la autodenominación y que debe ser respetado y tan debe ser respetado que da la posibilidad de que cualquiera puede plantear un amparo si no se respeta esto esto para el INEGI le crea un problema si no respeta lo que viene y de esto vamos a ir hablando al ratito porque si no respeta las autodenominaciones pero ya no un grupo una persona puede hacerlo porque puede decir me excluyeron y esto pasa a ser parte de la violación de derechos humanos porque la autodenominación es fundamental en términos del reconocimiento de identidad entonces cualquier persona puede plantear un amparo ahora significa tenemos idea de lo que significa el dinero para un censo para el INEGI que le diga un juez reponga el procedimiento porque usted no respetó a la gente el peligro es muy grande que tiene el INEGI y vamos a ver como está tratando de resolverlo y de no resolverlo entonces queríamos como entonces como sacar esto Rafa no se ha que comentar queríamos una segunda conferencia que nos fue imposible que fue el primer estudio que se hacen los resultados del censo de asigno del censo perdón del muestreo 2015 no ya lo que pasa que me pareció que no sabía que fue este estudio que es un estudio que hicieron dos mujeres maravillosas María Sol Melicio Nolasco y Patricia Fernández Jav sin embargo esto lo sacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un nombre equivocado porque ponen la población afrodescendiente pero el trabajo es fantástico está en línea pero es como que está oculto y el trabajo es muy importante porque el análisis que se hace de los resultados censales realmente no ha habido otro después sacaron otro pero ya se compran de presentaciones públicas y gran libro y todo pero este y es un documento que lo pueden bajar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero en el momento que invitamos a estas dos personas nos querían mandar a otra persona que no tenía ni idea de lo que iba a decir entonces dijimos mejor no pero iba a ser la otra conferencia magistral en términos del análisis de los resultados bueno ahí yo me eché un rollo y empiezan por regiones chatas ¿no? Juliana de la Costa Chica de hoy de Guadalupe viene de Veracruz Siga de la Costa Chica de Triamaro de la Costa Chica de la Costa Chica de Cero de Olvera y él es de los de los pueblos negros urbanos es de Nezahualcóyos claro y es un becario del programa Mario Suárez que es también de las estructuras urbanas que tampoco siempre se empieza ah no es rural perdido pescador no las estructuras urbanas hay población negra hasta se aparecieron y como tal todo el movimiento rasta que presentaron nosotros tenemos una sí señoras que tienen como cualquiera aquí está abierto a todo el mundo ¿no? siempre que tenga que ver con el tema habla después casos como el Sagrario Cruz la doctora Sagrario Cruz que es veracruzana negra en la estructura del reconocimiento constitucional y académica de la Universidad de Veracruz Juan Mario Pérez lee una ponencia de un de grama que él es negro de Michoacán lo dice siempre que estoy en solitario aquí ¿no? pero entonces no pudo venir y es un académico y es del Ciesas pero no pudo venir entonces un compañero leyó su ponencia él que le va a el daño a Villafuerte pero ya digamos esta era la parte digamos de los académicos y Zavarella Émico Saldívar Tanaka Émico hace un análisis y esto son digo lo que dijo cada quien y como le respondió el público digamos presente lo pueden ver ahí en Youtube hizo un análisis de lo que sacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la CONAPRED y lo destrozó digo Émico es un trabajo estadístico en función de derechos humanos fantásticos la doctora Javier Adonosa Jiménez con un gran trabajo en el área de Acapulco y alrededores levantando encuestas de información así muy sistemáticas bueno hay tendrómetro rollo pero entonces el trabajo digamos esto de que las autoidentificaciones son un instrumento jurídico que tenemos en la mano cosas que no sabíamos bueno no es solamente andar discutiendo y peleando con Inés y acá tenemos otro instrumento como para avanzar esto da vean esta Mariana que está ahí sentada y yo dio el resultado de un catálogo preliminar que fue este de cómo distintos pueblos negros se reconocen en distintas partes del país con este catálogo que le mandamos a Inés y a Santaella ahora ya se ha dado dos ojos a Santaella queremos una reunión y este es el catálogo que hay que usar básicamente es preliminar si nos interesa queremos tener una reunión y que se yo que lo demoraron lo demoraron lo demoraron lo demoraron hasta que el 11 de agosto tuvimos una pequeña reunión en México en la oficina del programa con Luis Enrique García López que es el encargado del censo 2020 o sea que es la cabeza del censo y en ese momento bueno hubo una discusión muy larga que tenemos el audio de esta reunión aquel que quiera tener el audio nos lo pide y se lo damos no tenemos ningún problema el medio así como que están grabando pues sí por principio y ahí se plantearon digamos dos cosas una que había que tener una serie de reuniones que este era un problema nacional no era un problema de grupos dispersos era un problema nacional era un problema transversal que toca al conjunto de la sociedad nacional y que había que una discutir en términos de categorías por un lado y por otro lado que como iban a sacar la consulta pública sobre los contenidos del censo que iba a ser por internet que en ese mismo momento planteamos si está muy bien la internet para ciertos sectores pero otros sectores no es discriminatorio pero bueno es lo que hay pero hay que usarlo está bien y quedamos que en alrededor de diez días me iba a decir para tener una reunión grande en Oaxaca preferentemente en este caso iba a ser en la costa chica y eso se empieza a dilatar y a dilatar y a dilatar por cuestiones de agenda bueno todos los participantes de el coloquio por supuesto lo hemos estado enterando de lo que ha venido ocurriendo las cosas están así hace una semana el día 13 el INEGI hace una reunión para explicar lo que es la estructura de la consulta pública y estamos hablando cuando ya queda solamente digamos después de un mes y medio que empezó y queda un mes y medio para terminarla ¿no? A Oaxaca recién ahora están explicando invitar a una gente de qué van a hacer y cómo se puede hacer y cómo se puede acceder tenemos también la grabación de esta reunión de decisión de la INEGI aquel que la quiera nos la pide y se la damos digo no tenemos nada que ocultar pero de esto me resulta interesante dos cosas la reunión fue de tres horas yo no estuve estuvo Mariana que fue la que grabó todo y de esas tres horas una hora fue de la exposición del INEGI y después fueron dos horas de preguntas y respuestas lo que tenía que ver con población porque digamos el censo toca desde el discapacitado que las casas y hay agua no hay agua etcétera el censo es muy grande pero de las dos horas cuarenta minutos tienen que ver con este tema es decir es un tema que les preocupa es decir les preocupa y no saben cómo resolver pero sí evidentemente si tengo dos horas de pregunta y respuesta y casi el cuarenta por ciento del tiempo lo estoy dedicando a trabajar en función de preguntas de la gente que estaba presente justificar y dar respuesta alrededor del tema quiere decir que este me pesa mucho una me pesa mucho y la otra no sé cómo resolverlo son las dos cosas entonces ¿qué ocurre aquí? y aquí ven un problema de mucho más atrás y que entonces empieza a aflorar ahora México era considerado así y todo el mundo la población país mestizo punto ¿no? la raza cósmica más con celos etc bien se empieza a utilizar el criterio lingüístico para la población y entonces de golpe bueno todo esto que era mestizo de golpe se reduce un poquito 6% de la población aparece como abre una lengua indígena bien el 100% se reduce al 94% se agrega esto al criterio de autoscripción y ahí empieza a cambiar mucho porque con el criterio de autoscripción para la población indígena pasa del 6% al 20% entonces el mundo mestizo se reduce se reduce al 80% cuando se agrega esto último de pueblos indios pueblos negros y mestizos pues ya parece que era el 80% o no era el 78% 78.5% porque en esta cosa mal hecha de levantamiento de datos del conteo ya parece que hay un millón cuatrocientos mil que dicen no yo no soy indígena ni mestizo entonces ¿qué pasa? el punto mestizo es un invento que hay que redefinir obliga a redefinir porque obliga a redefinir el ser nacional ¿no? y esto que sea ahora un punto 5 uno puede decir ¡ah! eso no es nada y quiero que vean lo que pasó con Brasil entre 1960 y 2010 en 1960 solamente el 3% de la población brasileña se consideraba negra en el 2010 es el 53% en un proceso de 50 años